Bueno, seguimos con la segunda parte de esta clase de principio de recursión avanzada y vamos a trabajar ahora con recursión sobre árboles. Ya la vez pasada ya hemos trabajado con recursión sobre árboles binarios pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar con recursión sobre otro tipo de árboles que son árboles que en cada nodo pueden tener varios hijos. Estos son los árboles que a veces en la materia vamos a llamar rostries es un nombre que a veces se usa en la literatura para este tipo de árboles. Entonces, fíjense que empecemos por ver los observadores de un rostri. O sea, el tipo abstracto de datos rostri está parametrizado por un tipo alfa porque muchas veces, como en el caso de las listas o los árboles o los conjuntos uno puede tener rostries de naturales o rostries de booleanos o rostries de secuencias de naturales o de lo que sea. Bien, ¿cuáles son los observadores del rostri? Primero, un rostri, a diferencia del caso de los árboles binarios nunca puede ser vacío. O sea, un rostri siempre tiene por lo menos un elemento en un nodo que sería la raíz. Entonces, la raíz de un rostri de alfa siempre es un elemento de tipo alfa, sin ninguna restricción. Y por otro lado, un rostri de elementos de tipo alfa siempre tiene una secuencia de hijos que a su vez son rostries de tipo alfa. Bien, quizás esto por ahora puede ser un poco raro y esto por ahora un poco también quizás que es que los rostries tienen un único generador. El único generador, lo vamos a llamar rost, recibe un elemento de tipo alfa, que sería el elemento que está en la raíz, es una secuencia de rostries de tipo alfa, que son los hijos, y devuelve un rostri de tipo alfa, que construye el rostri que consta de la raíz que pasamos en este alfa, que sería esa raíz, y una secuencia de rostries que cuelgan de esa raíz. Y fíjense que los axiomas son muy sencillos, simplemente la raíz de un rostri que se construye como rostAS es A, y los hijos de un rostri que se construye como rostAS es S. Ahora vamos a hacer un ejemplito, pero empecemos por enunciar la función que queremos resolver, o una función que vamos a querer resolver. Vamos a querer especificar una operación, que vamos a llamar incrementar, que recibe un rostri, un número natural, y va a devolver un árbol que va a tener la misma forma que el árbol que teníamos originalmente, pero cada elemento va a estar incrementado en N. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este de acá es un rostri. Fíjense que este rostri en la raíz tiene al 1, y tiene una lista de hijos, que a su vez son rostris. ¿Está bien? Este rostri de la izquierda es el rostri que en la raíz tiene al 2, y fíjense que su secuencia de hijos es la secuencia vacía. Un rostri siempre en cada nodo tiene un elemento, que es lo que está en la raíz, y una secuencia de hijos. En el caso de este nodo, la secuencia de hijos es la lista vacía. Y eso es lo que hace que haya un caso base, porque voy a volver un momento atrás. Fíjense que este tipo tiene un solo generador, y es un generador que es recursivo. Entonces uno piensa, ¿cómo voy a llegar al caso base? ¿Cómo voy a construir un rostri que ya termine y que no dependa a su vez de otros rostris? Bueno, y la respuesta es justamente, como la del ejemplo, que uno puede tener un rostri cuya secuencia de hijos sea la secuencia vacía. Entonces este sería el caso del 2, que es la raíz tiene al 2 y la secuencia de hijos sea vacía. Con el 3 pasa lo mismo, y con el 4 pasa algo parecido, que es que el 4 tiene una secuencia de dos hijos, cada hijo a su vez es un rostri, y este rostri es el rostri que en la raíz tiene al 5 y no tiene hijos, o sea, tiene una secuencia de hijos vacía. Y este es el rostri que también en la raíz tiene al 5 y tiene la secuencia de hijos vacía. Fíjense una cosa que es que los hijos pueden estar repetidos, ¿no? Porque estamos hablando de una secuencia y no hay un conjunto. Entonces, ahora quiero escribir eso... Me gustaría escribir ese rostri en la anotación de la materia, o sea... ¿Cómo se escribiría este rostri? Sería... Se construía con el constructor rostri, que es el único constructor del tipo rostri, en la raíz tiene al 1, y tiene una secuencia de hijos. Entonces voy a abrir un corchete y cerrar un corchete porque viene una secuencia. El primer elemento de esa secuencia es este rostri de acá, que sería el rostri 2 con la secuencia de hijos vacía. El segundo rostri de la secuencia de hijos del 1 sería el rostri 3, que tiene la lista vacía de hijos. Y el tercer rostri de esa secuencia de hijos sería el rostri que en la raíz tiene al 4. Y la secuencia de hijos tiene dos hijos. Uno es el rostri 5 con la secuencia vacía y otro también es el rostri 5 con la secuencia vacía. Entonces, esta sería la manera de escribir este rostri de acá con la anotación de la materia. Con la anotación del lenguaje de especificación con tipos abstractos de datos. Y lo que vamos a querer es definir una función que se llama incrementar, que recibe un rostri y un numerito. Y por ejemplo, si a este rostri le aplicamos la función incrementar con el parámetro 10, lo que va a hacer es que a cada nodo del rostri le va a sumar 10. Entonces, este rostri se va a convertir en este rostri, que ahora en la raíz en lugar de 1 tiene el 11. El hijo izquierdo en lugar de ser el 2 es el 12 y así. Bueno, vamos a escribir esa función. Acá dijo escrito cuáles son los observadores y generadores del rostri. Entonces, la función incrementar recibe un rostri de alfa, un número, perdón, un rostri de nat, porque solamente vamos a poder incrementar un rostri cuyos elementos sean números naturales. Y va a devolver un rostri de nat. ¿Está bien? Y esta sería una otra operación. ¿Y cómo vamos a axiomatizar? O sea, en la parte de axiomas, incrementar un rostri r en un número n. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, el resultado seguro va a ser un rostri, ¿no? Porque es el único constructor de rostri que tenemos, entonces seguro no hay otra que sea un rostri. Acá vamos a tener que poner un numerito, que va a ser la raíz de r, pero incrementado en n. Entonces, eso si quieren ya lo podemos escribir. Y acá vamos a tener que poner la secuencia de hijos del rostri incrementado. ¿Y cómo vamos a conseguir la secuencia de hijos incrementada? Bueno, la idea va a ser que vamos a agarrar la secuencia de hijos del rostri r. Raíz de hijos son los dos observadores que ya teníamos, ¿no? Los hijos del rostri r. Y vamos a querer incrementar esos hijos. Entonces, ahora voy a escribir algo que está mal. A uno se le podría ocurrir escribir algo así, como incrementar hijos de r en n. Esto está mal. ¿Por qué está mal eso? Bueno, porque hijos de r, ¿de qué tipo es? r es un rostri de nat. Hijos de r no es un rostri de nat, es una secuencia de rostris de nat. Y la función incrementar no recibe una secuencia de rostris de nat, sino que recibe un rostri de nat. Entonces, yo no puedo escribir incrementar hijos de r, porque esto no es un rostri, sino que es una secuencia. Entonces, no voy a poder hacer recursión así directamente. Lo que yo querría es algo así como una función que agarre una secuencia de rostris, y los incremente a todos y me devuelve a la secuencia que queda después de haber incrementado a todos ellos. ¿Está bien? Eso es exactamente lo que vamos a escribir. Entonces, vamos a decir una función que... Lo voy a escribir todo así separado. Está bien, en lugar de poner primero las asignaturas de las operaciones y después los axiomas, voy a poner en bloques, juntos, la asignatura y el axioma de cada una, para que queden juntos. O para que sea menos confuso. Entonces, esto que estaba mal, esto de acá que estaba mal, lo que vamos a hacer es llamar a una función que podríamos llamar, por ejemplo, incrementar muchos. Esta función incrementar muchos va a recibir una secuencia de rostris de alfa, una secuencia de rostris naturales. ¿Está bien? El número natural en el que queremos incrementar a todos los rostris de esa secuencia y después de haber incrementado a todos y cada uno de los rostris de esa secuencia vamos a tener como respuesta otra secuencia de rostris ya incrementados. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, esto ahora pasa a estar bien. O sea, deja de estar mal en el sentido de que ahora los tipos están bien, ¿no? Porque incrementar muchos espera a que yo le pase una secuencia de rostris y yo le estoy pasando una secuencia de rostris. Entonces, esto pasa a estar bien. Y lo que falta ahora es dar los axiomas a incrementar muchos. Entonces, ¿cómo incremento una secuencia de muchos rostris sumándole a todos n? De vuelta, ¿cómo incremento esta secuencia de muchos rostris y a todos ellos les quiero sumar n? Bueno, vamos a hacer recursión en la secuencia. Vamos a fijarnos si la secuencia es vacía o no. Estamos haciendo de vuelta recursión en esta secuencia. Esto yo lo podría escribir haciendo pattern matching en S. Podría poner dos casos, el caso vacío y el caso puntito. Pero en lugar de hacerlo con pattern matching sobre los generadores, como ya al principio de esta clase mencioné que eso puede tener problemas porque uno, si no tiene cuidado, puede romper la congruvencia. Vamos a escribirlo usando los observadores. Entonces, vacío es el observador de secuencia que nos dice si una secuencia está vacía o no. Si está vacía, el resultado va a ser la secuencia vacía. Y si la secuencia S no está vacía, quiere decir que S, este es un comentario, se escribe como el print de S puntito el fin de S. Entonces vamos a agarrar el primer rowstree de la lista. O sea, acá fíjense que print de S es un rowstree. Y lo vamos a incrementar. ¿Y cómo lo vamos a incrementar? Bueno, ya sabemos incrementar un rowstree con esta función incrementar acá arriba. Entonces vamos a hacer incrementar ese rowstree en N. Y esto nos va a dar un rowstree incrementado. Y a ese rowstree incrementado se lo vamos a agregar adelante a la secuencia fin de S, pero también incrementada en N. ¿Y cómo incrementamos una secuencia de rowstree en N? Bueno, llamando a esta función incrementar muchos en N. ¿Está bien? Bueno. Y ahora, bueno, esto debería resolver el ejercicio. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, fíjense que incrementar llama a incrementar muchos. Incrementar muchos se llama a sí mismo. O sea que incrementar muchos es una función recursiva. Pero además incrementar muchos llama a incrementar. O sea que incrementar e incrementar muchos se llaman mutuamente. Y este es un ejemplo de recursión mutua, como habíamos visto al principio de la clase con par e impar. Con es par y es impar. Bueno, y algo que uno se puede preguntar es por qué esto termina. Bueno, la respuesta es que termina porque el parámetro siempre se está achicando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero incrementar un rowstree, voy a incrementar las secuencias de todos sus hijos. Y cuando incrementar a todos sus hijos se llama de vuelta a incrementar. Estoy incrementando un rowstree que era más chico que el original porque es uno de los hijos del rowstree que tenía originalmente. Entonces, de vuelta, siempre que hay un llamado de una función que depende de otro llamado a esa misma función, el parámetro se está achicando. Y esa era la condición que habíamos mencionado la vez pasada para que una función recursiva quede bien definida. Que es que el parámetro se tiene siempre que achicar. Bien, y pasemos a otra función sobre rowstrees. Bueno, acá está la respuesta a incrementar, que es la función que hicimos recién. Y ya dijimos que son funciones recursivas, o sea que incrementar, acá se llama incrementar todos, yo la había llamado incrementar muchos. Incrementar todos es una función recursiva, pero además incrementar e incrementar todos son mutuamente recursivas, eso lo habíamos dicho. Bueno, pasemos a otra función ahora sí. La función esta se llama suma de niveles, recibe un rowstree y devuelve una secuencia que tiene la suma de los valores que hay en cada nivel del rowstree. Por ejemplo, si yo le doy este rowstree a la función suma de niveles, el primer nivel tiene solamente el número 1 y su suma es el número 1. El segundo nivel tiene a los números 2, 3 y 4 que suman 9, entonces el segundo elemento de la secuencia es 9. Y el tercer nivel tiene 2 veces al número 5 y la suma es 10, entonces el tercer elemento de la secuencia tiene el número 10. Entonces pasemos a resolver esa función. Le damos la función suma de niveles de un rowstree de nat, que nos va a devolver una secuencia de números naturales. Esa secuencia va a tener tantos niveles como tenga el rowstree, perdón, esa secuencia va a tener tantos elementos como niveles tenga el rowstree. Y vamos a desinfinir esa función haciendo recursión sobre el rowstree. O sea, que vamos a ver... O sea, R seguro es un rowstree. Entonces seguro tiene un elemento en la raíz. Ese elemento que está en la raíz es el único elemento que está en el nivel de arriba de todo. Por ejemplo, este rowstree en la raíz tiene el 1 y en el primer nivel de todo este rowstree ese es el único elemento que hay. Entonces el primer elemento de la respuesta siempre va a ser el primer nivel del elemento que estaba en la raíz del rowstree. Entonces si agarramos el elemento de la raíz de R, eso es un número natural y ese va a ser el primer elemento de la secuencia que devolvemos como respuesta. Aquí vamos a poner un puntito. ¿Cómo sigue la secuencia? Bueno, lo que yo debería hacer es lo siguiente. Pasemos a este ejemplo. Supongamos que ya conocemos la suma de niveles de este hijo izquierdo, del primer hijo. ¿Cuál sería la...? Voy a traerme la... Voy a querer escribir ahí un poco. Si yo calculara la suma de niveles de este hijo izquierdo, sería la secuencia 2. ¿Está bien? La suma de niveles de este rowstree que tiene solo al 3, sería la secuencia que tiene solo al 3. Y la suma de niveles de este rowstree que tiene al 4 y al 10. Perdón, del 4 y de dos hijos que son el 5 y el 5. Sería la lista 4-10. Si yo tengo estas tres secuencias, lo que puedo hacer es sumarlas componente a componente. ¿Está bien? De tal forma que, si sumo los primeros elementos de la secuencia, 2, 3 y 4 que va a estar sumando los elementos que había en este nivel. Y eso me va a dar este 9 de acá. Si sumo los elementos de la segunda componente, o sea, que estén en la coordenada 2, digamos, de cada lista. En este caso, va a ser la suma de todos los elementos que haya en este nivel. Y eso, en este caso, va a ser el 10, que va a ser el elemento que está acá. ¿Está bien? Entonces, si sumo estas secuencias componente a componente, la suma... Acá voy a poner como la... El más me va a dar así como 9, 10. ¿Está bien? Voy a volver allá. Por ejemplo, si esta secuencia fuera 2, 7, 9, el resultado tendría que ser 9, 17, 9. ¿Está bien? Porque sumo las primeras componentes, sumo las segundas componentes y sumo las terceras componentes. Fíjense que acá, esta lista no tiene segunda ni tercera componente, entonces no aporta nada a la suma. ¿Está bien? Y piensen, o sea, si quieren dar un ejemplito con un árbol y vean que esto es consistente con la idea de sumar los niveles del árbol. Entonces, volviendo a lo que queríamos hacer. Si yo quiero sumar todos los niveles de un rostri, la suma del primer, la suma del rostri va a incluir primero la raíz, que es el primer nivel del rostri, y después va a ser la suma de niveles. Y análogamente lo que hicimos antes es la suma de niveles de muchos rostris, que son los hijos de r. Entonces la suma de niveles de muchos rostris va a recibir los hijos de r, que son una secuencia de rostris, y me va a devolver una secuencia de naturales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Voy a tener una secuencia de todos los hijos. A cada hijo le voy a calcular su lista de niveles, y después voy a sumar todas esas secuencias usando esta operación que suma secuencias. ¿Está bien? ¿Cómo sumo todos los niveles de una secuencia de muchos rostris? Bueno, si la secuencia de hijos o de muchos rostris es vacía, la suma de sus niveles también va a ser una secuencia vacía. ¿Está bien? Y si no, quiere decir que S, que es un comentario, se compone, se descompone como el primero de S puntito y sin de S. Donde prim S es el primer rostris de la lista, y fin S son los demás rostris de la lista, son los restantes hijos, si quieren. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, fin de S es una secuencia de rostris, y podemos llamar recursivamente esta función, suma niveles muchos rostris. Y esto me da, lo comento, es una secuencia de números naturales, que sería la suma de todos los niveles de todos los hijos, salvo el primero, o de todos los rostris de la lista que tengo, salvo el primer elemento. Y además, prim de S es un rostris, y llamando esta función suma de niveles, puedo calcular la suma de todos los niveles de S rostris, que sería el primero de la secuencia. Entonces acá tengo una secuencia de naturales, y acá tengo otra secuencia de naturales, y lo que voy a querer hacer es sumar componente a componente esas dos secuencias naturales. Entonces voy a escribir una función, suma listas, que recibe dos listas de naturales, y las suma componente a componente. ¿Está bien? Voy a escribir el tipo, suma listas, recibe una secuencia de naturales, otra secuencia de naturales, y devuelve una secuencia de naturales. Y como ejemplo, si yo hago suma listas de 1, 2, 3, 4, 5, eso va a sumar 1, 4, 5, 2, 5, 7, y el 3 va a estar acá, y esta lista ya se terminó, entonces ya no aporta peso. Entonces ese sería el resultado de sumar estas dos listas. Entonces, de vuelta, es una operación que suma dos listas componente a componente, puede ser que una se termine y la otra siga, en ese caso la que sigue queda intacta y no se ve modificada. Bueno, y esta operación suma listas, se las voy a dejar de tarea, ¿está bien? Suma listas S1, S2, se va a calcular de alguna manera, y ustedes van a tener que definirla haciendo recursión en alguna de las dos listas, o en las dos al mismo tiempo, o lo que vean que hay que hacer. Bueno, y con eso terminamos la parte de funciones recursivas, y ahora en la siguiente parte de la clase pasamos a comportamiento automático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!